como están bartender todo chévere soy raúl y hoy vamos a ver un vídeo muy importante en el cual nos vamos a enfocar en el behind the back es un movimiento muy sencillo que todos usamos tanto personas que trabajan detrás del bar como bartenders que compiten así que hoy vamos a aprender cómo hacer un behind the back óptimo para usarlo detrás de la barra existen tres reglas bueno no existen sino yo las hice me gustaron esas reglas y cada vez que yo hago un behind the back yo me enfoco en tres reglas número uno siempre mirar la botella no importa si no sabemos cómo la estamos agarrando yo dejo la mirada todo el tiempo hacia la botella fíjense en mis ojos yo la sigo regla número dos hay que darle altura a la botella pero porque es muy sencillo si yo le doy altura a la botella yo tengo bastante tiempo para revisar su movimiento y poder esperarla con calma pero si yo agarró la botella y la lanzó muy fuerte no voy a tener control de nada además de que me voy a ver muy mal de esta forma que es peor si yo subo el brazo hay que dejar el brazo abajo para que la botella suba regla número tres no traten de buscar la botella ella va a llegar sola hay que tratar de esperar la botella no la busquen tan caimán así y no para nada no es necesario ella va a llegar sola le dejamos la vista por encima del hombro y esperar la botella estas tres reglas aplican para todos los utensilios de bar tanto para los team shaker como para la cristalería jiggers maceradores bala fine strainer y diferentes ingredientes que podamos llegar a tener en el bar un litro un cuaderno cucharilla 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 de bar el pote del azúcar straw o pitillo absolutamente para cualquier utensilio que vayan a tener detrás del bar podemos hacer el behind the back pero recuerden las tres reglas importantes mirar siempre el objeto por encima del hombro y no buscarlo esto es todo por el vídeo de hoy vengo con muchos vídeos tanto básicos como avanzados pero necesito tu apoyo por favor dale like y comenta en este vídeo que te gustaría aprender y activa las campanas para que te llegue a tu correo una notificación cada vez que suba vídeo así que nos vemos en las barras chao